Gracias por ver el video. Soy la maestra argentina, segunda madre y obrera, mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera, mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Soy la que siembra destinos del mar a la cordillera. Donde no existe la tiza y el libro es una quimera. Donde no existe la tiza y el libro es una quimera. Campana de palo repica en la soledad. Letras de pólvora y piedra que el viento abandonará. Pobrecita, patria en flor, hasta aquí llegó mi amor. Pobrecita, patria en flor. Soy la maestra argentina, la que está sola y espera. Vivo surciendo penurias y consolando miserias. Soy la que enseña a sus hijos a venerar la bandera. De este país generoso del corazón para afuera. Campana de palo repica en la soledad. Campana de palo repica en la soledad. Estad de pólvora y piedra, que el viento abandonará. Pobrecita, patria en flor, hasta aquí llegó mi amor. Gracias.